Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, llenarás mi vida, llenaré tu vida también Oye, Mario Mendoza, allá nos vemos, allá en Nueva York Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, llenarás mi vida, llenaré tu vida también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez, llenarás mi abrigo, que otros fríos corten mi piel Rosas y destinas te regalaré, rosas y destinas te regalaré, te regalaré, te regalaré Somos dos, nadie más, nunca podrás separar, ese amor que nació hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más, nunca podrás separar, ese amor que nació hace un tiempo atrás Rosas y destinas te regalaré, rosas y destinas te regalaré, te regalaré Estás escuchando las mejores mezclas PJ PRSecura Cuando te escuchas, el mundo, el vino y loco de los sonidos, aunque usted no lo crea Y los otros Soy mi DJ Nero Soy mi DJ Nero Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Que quiero sentirte otra vez Llenarás mi abrigo Que otros fríos corten mi piel Mi piel Mi piel Rosas y destinas te regalaré Rosas y destinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Ese amor Ese amor que nació Hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Ese amor que nació Hace un tiempo atrás Rosas y destinas te regalaré Rosas y destinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Te regalaré Los danos de Chineña 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 Lesek Y As El 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 Un kerrero El loco de los sonidos Aunque usted no lo crea El staff técnico, los chicos sin cerebro Y en el Noah, goza, Florencio García Esto es la tababana, la tababana, presiona Chica esta puerta, a huevo Cursos Candela Churitos 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 ¡Chistete! ¡Cedro Ortiz! ¡Sonido Rumbero! ¡Sonido Diner! ¡El Venturioso de Nueva York! ¡Francisco Inerso Méndez! ¡Jujupa! ¡Publicidades Oscarito! ¡Chucho Ponce es tuya! Fantasía Internacional Fantasía Internacional Goza Emperador Azteca Con el señor Vicente Mesa ¡Vaya sonido Chávelo! ¡Vaya sonido Chávelo! Oye, oye sonido Diner De Francisco Inerso Méndez Esta es la cumbia de los sonidos Con un chico de ritmo Disco móvil infierno El HBK Publicidades en los caritos Publicidades Ramales Y Publicidades Chacal Sonido Calimba De José Luis Flores El Tímido Y Eduardo Vidal Sonido Ramótico 100% Guadalupe Victoria ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Publicidades Y sonido Férez Boy ¡Jujupa! Publicidades El Infamoso Smiley Fantasía Internacional Fantasía Internacional Goza Emperador Azteca Con el señor Vicente Mesa ¡Vaya sonido Chávelo! ¡Vaya sonido Chávelo! Oye, oye sonido Diner De Francisco Inerzo Méndez Esta es la cumbia de los sonidos Con un chico de ritmo Disco móvil infierno El HBK Publicidades en los caritos Venga esos tambores Esos tambores HBK Venga tiger El HBK Lobo Azteca La fiesta del carnaval Allá en Nueva York Spike En la Zucopia Caballero Escucha el acordeón, mi raza ¡Epa! Los Davies de Chinantla Los jefes de la cumbia Y David Juanca Prensitas Mix Sonido Combo En Brooklyn Nueva York Y Sonido Pachuco Del amigo Chester Con Sonido Mister Samba Goza a los compañeros ¡Agua!